Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco, esta mañana nos acompaña el licenciado Gustavo Flores, él es director general de transporte público en la Secretaría de Movilidad. El tema que trataremos es el transporte de lujo, estas unidades seguramente usted supo este fin de semana que algunas unidades decidieron parar, parar su servicio porque se redujo el precio de 12 pesos a 7 pesos porque no cumplían con los requisitos. Muy buenos días, bienvenido aquí a Revista Jalisco. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, primero ¿cuál es el panorama hoy, este lunes? ¿Cuántas unidades están prestando el servicio? ¿Cuántas no? Este día lunes estamos trabajando con dos rutas de las siete que son presas del servicio de lujo, estas dos rutas que se mantienen están trabajando con la tarifa de 7 pesos, de manera que estamos incrementando frecuencias en los derroteros que coincidían con las otras rutas que no están trabajando para que el usuario siga manteniendo un buen servicio. Estas rutas que dijeron ya no presto el servicio, en estos momentos que paran, es porque se les redujo la tarifa de 12 a 7 pesos. Así es, esta es una determinación que tomó la comisión tarifaria, sesionó el diciembre, el mes de diciembre del año pasado y en el cual se estableció ahí en esa misma comisión con todos los miembros, de hecho, parte de los empresarios que están ahorita, que se llaman sorprendidos por la notificación que les hicimos, forman parte de esta misma condición tarifaria. Ahí se estableció un plazo en el cual ellos deberían de regularizar la situación física en la cual tienen las unidades y las condiciones en las cuales prestan el servicio que primordialmente es un servicio de lujo y que no debe de permitir pasajeros parados. Ahí se estableció un plazo, mismo que incumplieron, de manera todavía extraordinaria y de manera verbal, les establecimos otro plazo más, avisando que en dado caso de que este último aviso no fuera atendido, se tomaría las medidas de ejecutar lo que la misma comisión tarifaria había planteado, ¿no? Que el usuario agradece que se tomen estas medidas, que se cumplan con los requisitos de estas unidades, pero ahorita hay afectación por las que no están prestando el servicio, ¿qué están haciendo con los usuarios? No, hemos estado monitoreando en virtud de que no exista esa afectación, que existan las unidades suficientes en todas las demás rutas que coinciden con Esparadero, son rutas que trabajan bajo el esquema de Sistecosome y Servicios y Transportes, de manera que el usuario no sufra desabasto de transporte público, ¿no? Entonces, estamos monitoreando las horas pico sobre todo, que es en las horas muy temprano, desde las seis de la mañana a las ocho de la mañana y posteriormente en las horas de la tarde, que es cuando más aumenta la afluencia hacia ese tipo de rutas o esos derroteros que principalmente es Tonalá y otras zonas de Zapopan y no hemos tenido ningún problema, tanto el día viernes como el día lunes, que entre los días hábiles es cuando aumenta la solicitud de transporte. ¿Cuál es la frecuencia de tiempo de paso que están teniendo ahorita? Son varias rutas coincidentes, o sea, no nada más estamos cargándonos sobre una sola ruta, son varias rutas que coinciden con esos derroteros, de manera que cada dos, tres minutos estamos teniendo unidades de las demás rutas, ¿no? Que es el 615, 644, en el caso de Tonalá, las que más están apoyando, la diecinueve, la cincuenta y uno, y en el caso de Zapopan, con la 163, que es de servicios de transportes. ¿Y están difundiendo esto, esta información entre los usuarios, están yendo a las paradas donde cotidianamente se toma este transporte de lujo? Así es, ahí nos están respaldando a esos mismos organismos y te consumen servicios de transportes, difundiendo que, bueno, no va a haber servicio ahorita de la de las rutas de lujo y que la opción más idónea para ellos, para transportación, definitivamente es el tema de estas rutas. Se les colocó ya a estas unidades que sí están prestando el servicio letrero de siete pesos, también para que no se confunda el usuario y no de doce pesos. Así es, estas rutas que se mantienen, que se mantuvieron y también las que alcanzamos a notificar antes de que decidieran ellos resguardar los camiones, se les estableció muy visualmente un letrero de siete pesos, de manera que no existiera la confusión entre los doce y los siete pesos, para que el usuario sí esté pagando. Estamos monitoreando también esa parte, estamos manteniendo operativos de inspección, vigilando que sí se respete la tarifa de siete pesos. ¿Y habrá sanciones para quien se pase de vivo y esté cobrando los doce pesos? Sí, ahí aplicaremos la sanción que conforme al reglamento corresponde, en cualquier caso, que cobren una tarifa distinta a la autorizada, ¿cuál es? Pues definitivamente el retiro de la unidad de la circulación, en virtud de que no está respetando la tarifa que la comisión tarifaria establezca, ¿no? Había una petición de que ya cambiaran su boletaje, que ya apareciera siete pesos. Sí, nosotros mantenemos eso, entendemos que estos primeros días podría no presentar ese boletaje con la leyenda de siete pesos, en virtud de lo mejor de que no estaban preparados. Así están trabajando las otras rutas, o sea, lo cual nos indica que no es necesariamente un impedimento para poder trabajar. Entonces, pero sí estaremos vigilantes, ya que en los próximos días perfectamente tienen el plazo para poder reimprimir boletos con la tarifa de siete pesos. Ahora, nos estamos abiertos sobre todo a que ellos nos digan el día que quieran que volvamos a verificar sus unidades y que esas unidades cumplan con las condiciones de lujo. Ya se pasan a doce pesos. Y estaríamos verificando, así es, pasan a doce pesos y también mantendríamos los operativos vigilando que el tema de los de las pasajeros de pie nos tampoco se también se radique, porque es conocido y es público para todos que desgraciadamente no se estaba respetando esa condición. A ver, ¿cuáles serían esas condiciones que deben de cumplir? Bueno, primordialmente es la condición de los asientos, que deben de ser asientos tipo cómodos, o sea, con sus vestiduras y todo en buen estado. ¿Ninguno parado? Ninguno parado, la televisión, porque así lo establece el acuerdo, hay gente que dice, es que no es necesario la televisión, no, no, bueno, así lo establece y tenemos que vigilarlo y también, sobre todo en esta época, hacer hincapié en el tema del aire acondicionado, ¿no? Bien, para los usuarios que detecten que estas unidades están cobrando doce pesos en vez de siete pesos, ¿dónde lo puede reportar? Lo pueden reportar, así es, así es que lo pueden reportar a los teléfonos de atención de la secretaría, treinta y ocho, diecinueve, veinticuatro, diecinueve, y terminaciones veinticinco también, o a través de las redes, en Twitter, nos pueden también estar buscando a arroba movilidad JAL, movijal, perdón, y ahí también pueden estar reportando, nosotros continuamente estamos vigilando las redes, de manera que tomamos también reportes de esas, de ese medio de comunicación. Pues estaremos al pendiente de los acuerdos que se lleguen, de lo que hagan estas unidades, que se tenga el servicio, que sí realmente sea los de doce pesos, y estaremos también con los usuarios, pasándole los reportes que nos puedan llegar aquí a Revista Jalisco. Se los agradeceríamos mucho, para nosotros es muy importante, sobre todo esta medida que entendamos que se toma más que nada en virtud de que traemos un compromiso con la ciudadanía, que somos servidores públicos, y que queremos que si pagan una tarifa de un precio, se respete esa calidad de servicio, ¿no? Si pagan doce pesos, tenemos servicio de doce pesos, si pagan doce pesos y no lo tienen, ahí es nuestra responsabilidad. Lo esperamos más adelante aquí en Revista Jalisco, porque nos quedan pendientes temas en general del transporte público de aquí de Jalisco, la zona metropolitana. Gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias.